que tal mis amigos del canal seguidores de puro motor perú amante de los fierros y de los motores el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y no te olvides de suscribirte a todas las notificaciones del canal activar la campanita si esa campanita que ves ahí al costado de suscribirse ponle en todas para que te guíen todas las novedades de todos los vídeos que estamos subiendo en nuestro espacio en nuestro canal donde podrás conocer todas las noticias del mundo motor tanto de perú como latinoamérica o lanzamientos mundiales bien ahora sí vamos con el vídeo el día de hoy bien el día de hoy vamos a hablar del bj 40 bike este vehículo que es muy parecido una jeep wrangler o una jeep todoterreno es prácticamente su heredera en muchos factores así es que vamos con el vídeo el día de hoy vamos a conocer un poco más de este vehículo si bien sabemos que la marca chrysler fiat y el grupo fsa estuvo ensamblando su modelo del wrangler en la planta de china de bike de hecho que este vehículo copia muchas de las características inclusive mejor algunas otras características así es que a los amigos que ya poseen una de estas en diferentes partes de nuestro continente también hay amigos de méxico que siguen el canal y yo sé que en su mercado está presente este vehículo y para los amigos de perú yo sé que en algún momento va a traer este vehículo el representante de la marca en nuestro país vamos a conocer sus detalles técnicos esta es una bike bj 40 4 x 4 wheel drive con tracción en las cuatro ruedas tienes el 2h el 4h y el 4l conocido con control de tracción aparte tiene su selector de tracción con características de 2h 4h y 4l y la suspensión independiente de doble horquilla en la suspensión delantera y la suspensión trasera es una suspensión no independiente de cinco brazos con resuertes helicoidal esa es la parte del tema de suspensión y tracción seguridad con frenos delanteros de disco ventilados en la parte frontal y en la parte trasera fríos discos sólidos tenemos también que llega a tener una potencia de 247 hp nada despreciable pero un vehículo de estas características un torque máximo de 350 newton metros por revoluciones un tipo de motor una cilindrada de 2.3 litros de 4 cilindros turbo muy importante algunos dicen que supera inclusive al motor de 6 cilindros que poseen los vehículos americanos eso ya es un tema de comentarios que hemos estado escuchando aparte tiene el estándar de emisión euro 5 consumo de combustible por kilómetro litro es de 10 kilómetros por litro aproximadamente unos 40 kilómetros por galón si es que hablamos ya multiplicando también posee un peso vacío de 2.095 kilos casi 2 toneladas un peso bruto del vehículo de 2.520 kilos en el tema de los rines de lesión viene de 17 pulgadas en bitono las llantas de 2.6565 R17 el perfil de las distancias de este vehículo la distancia entre ejes es de 2 metros 74 5 centímetros aparte tiene un largo 4 metros 64 centímetros un ancho de 1 metro 92 y un alto de 1 metro 87 buenas dimensiones para este vehículo se ve muy robusto un ángulo de entrada de 37 grados y un ángulo de salida 31 grados también tenemos la altura del piso al chasis es de 22 centímetros una altura aceptable el radio de giro mínimo es de 12.5 la capacidad del tanque de 75 litros la capacidad de la maletera es o la cajuela en la parte posterior es de 532 litros y de 965 con el asiento totalmente plegado particularmente está equipada con los asientos con ajustable eléctricamente en 6 direcciones asiento del copiloto ajustable manualmente en 4 direcciones tiene calefacción en los asientos delanteros tiene la consola central con un revestimiento de piel con doble compartimiento en el control y seguridad tiene abs más cvd control de estabilidad el esp sistema de asistencia de frenado de urgencia asistencia al arranque en pendiente control electrónico de descenso sistema antihuelco en caso de giro sistema de freno de estacionamiento eléctrico auto hall es un freno de estacionamiento automático modo de conducción para nieve y modo sport tiene sensor de presión en las llantas bolsa de aire delantera en el conductor y pasajero trae con doble bolsa aviso de cinturón de seguridad del conductor y pasajero indicador de sonido si es que no estás ajustado aparte tiene isofix el anclaje para la silla de los niños seguro para niños sistema de alarma antirrobo bueno inmovilizador de motor cierre centralizado bloqueo de seguridad en caso de volcadura campus sensores de estacionamiento cámara de reversa temporizador de apagado de luces tiene también una cámara a bordo con dbr un dashcam cosas interesantes para este vehículo en el tema del aire acondicionado aire acondicionado automático bizona salida de aire trasera sistema de filtración de algunas partículas luces tenemos faros delanteros combinado con led luces de circulación diurna led encendido de faros automáticos función follow me home faros antiniebla delanteros faros antiniebla traseros ajuste manual de la altura de los faros la regulación lámpara de lectura en la parte central un reflector interior en la puerta iluminación en los posavasos doble luz en la guantera en la cajuela automática espejo retrovisor con direccionales integrados luz de freno led superior trasera en la tercera luz de freno y luces trasera led combinables está simpática bastante atractiva a la vista me gustó el diseño la vi bastante similar a una wrangler que pasó acá ahí está la explicación que este vehículo ha sido ensamblado en la planta de bike donde el grupo fc a pudo ensamblar sus y durante este último año en la configuración multimedia aparte de la radio am fm tienes el panel instrumentos lcd con un tamaño completo de 12.3 pulgadas pantalla de control que es la pantalla central de 10 pulgadas sistema de navegación gps garmin sistema de control de comunicación bluetooth para el auto auxiliar con dos usb y aparte la reproducción de vídeo de dispositivo externo cuentas con seis parlantes a bordo bastante entretenido el vehículo por dentro tiene características muy agradables a la vista características más saltantes y las que resaltan este vehículo parece que ha sido diseñado para la conducción ruda para el todo terreno para afrontar cualquier dificultad de terreno sea barro tierra arena nieve en fin no creo que sea una decepción comprarlo precio en el que se menciona en la web posiblemente bordea los 30 mil dólares o hasta los 35 mil dólares el bike bj 40 el jeep wrangler chino cuesta en ese segmento de precio bueno dentro de esta particular investigación de autos chinos que se venden en diferentes países nos hemos encontrado con este bike bj 40 un todo terreno basado estéticamente en el jeep wrangler y con algún otro rasgo del gran cheroqui aunque la denominación hace referencia es una mezcla muy particular este se comercializa con carrocería de tres y cinco puertas así es como que algunas configuraciones hay es un vehículo así como el jeep ni en otras es de como el wrangler con cinco puertas una longitud que va desde los 435 en la versión de dos puertas y 463 en la versión de cinco puertas el motor desde origen zap se trata de un bloque turbo alimentado de gasolina de 2.3 litros de cilindrada que entrega entre 231 caballos de fuerza como se había mencionado inclusive un poco más que es el promedio que han determinado algunas páginas especializadas pero el fabricante te dice que a su máxima es de 247 hp el consumo mixto es elevado entre 11,2 litros por cada 100 kilómetros pero las prestaciones del motor yo creo que cumplen la velocidad máxima que puede llegar esta ha sido regulada hasta los 170 kilómetros por hora pero se podría tener un poco más de prestaciones el precio es relativo en diferentes países del mundo algunos lo encontrarán por ese rango de precio entre los 30 a 35 mil dólares de acuerdo al país donde estés actualmente bien amigos esto ha sido un poco de conocer de la nueva Jeep Wrangler China el bike BJ40 nos vemos hasta la próxima ahora si hemos llegado a la parte final de este video esperemos que te haya gustado si eres nuevo en el canal déjanos tu poderoso like y un comentario en la caja de comentarios vamos a estar atento y leer todos tus apreciaciones y poder tener más contenido en el canal si te gustó suscríbete comparte en tu muro de tu red social y activa las notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido bien nos vemos en un siguiente video gracias